¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde y cómo podemos consumirla? A continuación veremos una cápsula para que nos explique un poco más de qué trata el arte contemporáneo. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces marcaría yo tres momentos que son así como esenciales, al primer momento le llamaría yo este momento donde se está desarrollando el arte clásico, muy vinculado con la mimesis, muy vinculado con el objeto y la realidad. Un segundo momento que surge con estas vanguardias, en donde sí sigue habiendo una lógica de mimesis, en donde hay una relación objeto-realidad, mimesis. ¿Nos puedes explicar un poco más qué es mimesis? Tiene que ver con esta noción de la realidad, de cómo se relaciona uno con la realidad, cómo se copia uno, cómo está el objeto cercano a algo que es real, cómo lo está representando. Y entonces, bueno, te digo, en este segundo escenario, el escenario de las vanguardias, que sigue estando en este esquema de la mimesis, empezamos ya a ver cómo se sigue hablando de lo que es la vida, pero ya de una manera diferente, ya no es esta exterioridad, sino que los artistas empiezan a preocuparse justamente, bueno, pues por todo esto que tiene que ver con lo que se está sintiendo, nuevas propuestas estéticas también, pero para expresar la interioridad, para expresar la angustia del ser humano, para expresar la problemática, sí, muy pesado, muy interesante, ¿no? Y uno, bueno, hasta ahí todavía seguía como entendiendo esta lógica mimética, ¿no? Muy bien. Viene un tercer paradigma que creo que es donde nos cuesta trabajo entender, y que corresponde justo al arte contemporáneo, en donde, pues hay muchísimas cuestiones que podemos hablar, daré como algunas cuestiones que no es que todas tengan que estar, pero digamos que uno va como observando que se están dando de alguna manera, ¿no? Y hablaríamos de modificación en las lógicas de recepción, por ejemplo, modificación en las lógicas de producción, ya no se produce individualmente, a veces se produce colaborativamente, en redes, exactamente. Bueno, tiene mucho que ver con toda la influencia que tuvo el arte pop, desde luego, ¿no? Se empieza a producir en otras lógicas de presencias de los objetos, en donde los mismos objetos son la obra de arte, el caso paradigmático de Duchamp, con su urinario, y entonces empezamos a ver, bueno, estas obras que tienen que ver con, por ejemplo, la desmaterialización, ¿no? Es como de alguna manera también algunas obras que se presentan, donde el objeto ya no es lo importante, se traslada la importancia del objeto al concepto, incluso al espacio, a los contextos, a lo que está afuera, a las lógicas de producción de la galería, por ejemplo, la curaduría se vuelve central, y entonces, bueno, se empiezan a desmontar una serie de paradigmas que teníamos como muy establecidos, y empiezan a reconfigurar, ¿no? Entonces, empieza a ver, hay una reflexión, que yo creo que es la parte central, una reflexión sobre qué es el arte, es decir, el mismo arte se pregunta sobre sí mismo, ¿no? Es artístico que yo utilice un objeto de la vida cotidiana y lo ponga en la galería, el caso, este, por ejemplo, del plátano, creo que tienen por ahí la imagen en la, en la, número 8, este, el caso, caso de Adriana Lara, ¿no? De presentar una cáscara de plátano en una galería. Ponemos un plátano en el suelo y eso es arte, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, empieza a preguntar, bueno, a ver, ¿en dónde está lo artístico? ¿Es el concepto? ¿Es el contexto? ¿Esta misma cáscara afuera, en mi casa, tirada, no tiene ningún significado? Y entonces, empieza a pensar en otras lógicas interpretativas. Bueno, habría mucho más que decir, pero no quiero... Sí, vamos a preguntarle a Víctor qué piensa de la rematerialización, la reinterpretación de las... No, hay que, concordando con la doctora, y faltando nomás a lo mejor colocar un pequeño detalle, que también empieza esto con el arte contemporáneo, la parte de la apropiación. La parte de la apropiación es muy importante, porque estamos hablando de la apropiación, no nomás de los objetos, sino también de las imágenes. Entonces, empieza a haber una pérdida de lo que es la imagen original, por lo que es el sustento de la copia, ¿no? Entonces, empezamos a tener elementos en los cuales puede ser más bonita la copia que la misma original, dependiendo de cómo se vaya transformando esta. Eso es importante. ¿Cómo puede ser una copia, algo más bonito, más estético, que en la misma producción original? La cosa que aquí es que partimos de un elemento esencial, que es precisamente la descomposición de esa misma imagen. Entonces, la descomposición de la imagen se va a partir de que yo tengo este original, y la esencia del artista es cómo empieza a descomponer esa misma imagen. ¿Por qué digo de la copia? Porque muchas veces con la misma fotocopiadora, ¿qué es lo que pasa? Tengo una copia, tengo una original de la misma, y al momento de irla copiando varias veces, se va desmanalizando la misma imagen que tuve en un principio, y entonces voy teniendo una nueva copia original o una nueva imagen original. Eso es con el tratamiento de la imagen. Pero aquí la parte importante también es la apropiación de los objetos. Al momento de decir que se apropiamos el plátano, que se apropiamos el urinario, que se apropiamos otros tipos de elementos, se están yendo a una significación, que es esta parte del concepto, o sea, del objeto, del concepto, como se comentaba. Pero al final también, ¿quién es el que lo está colocando en el espacio? Aquí la parte importante es quién lo coloca en el espacio, para que a lo mejor sea obra de arte o no obra de arte. ¿Ese quién? Una disculpa. ¿Quién empezó? ¿Desde cuándo podemos hablar de arte contemporáneo? ¿Quién empezó con esta idea de decir, yo voy a apropiar un objeto para reinterpretarlo? Pues, ahora sí que también, como decía la doctora, el arte contemporáneo siempre ha sido arte contemporáneo a partir del contexto. O sea, los artistas de ahorita son artistas contemporáneos porque están a partir de su contemporaneidad. Que haya artistas que hagan arte moderno dentro del arte contemporáneo es diferente. Que eso es algo que también es una diferencia. O sea, estamos hablando que hay gente que sigue pintando, sigue haciendo esculturas, sigue haciendo las mismas cosas que se han hecho hace más de 500 años, dependiendo de la temática que se trabaje, pero a la manera no es clasificado como arte contemporáneo, sigue siendo como un arte moderno dentro del arte contemporáneo. Entonces, eso va a partir mucho de los elementos de quien lo haga. Y si lo hablamos así de esa manera, pues sí, Duchamp podría ser el primero con el urinario, pero más que nada porque está haciendo esta apropiación del objeto que lo está poniendo en un lugar que por lo regular es el lugar sagrado, que sería el museo. El museo. Entonces, cuando tú vas a la iglesia, vas, no puedes hacer ruido, o como ahorita no podemos hacer ruido aquí en el estudio, ¿qué es lo que está pasando? Estamos sacralizando el lugar. Y entonces los museos eran un lugar como sagrado donde ibas a ver las obras, ¿qué es lo que ibas a ver? Lo que pintaban y la representación misma de la realidad que hacían los artistas. ¿Qué es lo que pasa con el urinario? Ya no es la representación real. Ya es una reinterpretación. Es una reinterpretación de algo real, pero que al final no es naturalista, que es un naturalista que no te lo está dando la naturaleza. O sea, que es algo que al final es algo tomado por el elemento humano y que lo pone. Y entonces con eso cambia todo el pragma completo del arte y la significación total de la imagen. A ver, doctora, ¿sí está de acuerdo en desacralizar este espacio museo? Sí, desde luego. O sea, yo creo que hay que abrir las paredes, hay que tirarlas. Un poco lo que decía Sigmund Bauman en Arte Líquido, cuando él se planteaba decir, a ver, los museos ya son espacios muertos, ¿no? O sea, están encerrando obras que por sí mismas lo que están haciendo es no dejarlas salir, no dejarlas fluir, no dejarlas ser, ¿no? Y pienso, por ejemplo, el ejemplo de Banksy que tuvimos ahora en octubre, que fue maravilloso el evento este, que en Nueva York durante 30 días él publicaba una obra, bueno, no sé si publicaba, sacaba, bueno, sacaba la red, utilizó la red por un lado, que es una cuestión muy interesante porque de alguna manera ahí hay un espacio desmaterializado, ¿no? Por otro lado, la sorpresa de la gente que vivía ahí o la gente que estábamos aquí en la Ciudad de México o en otros lugares del mundo, que estabas buscando a ver a qué horas habían encontrado la obra y qué tipo de obra iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, no fue la obra de la galería, era en la calle, este, y uno... O en la red, ¿no? O en la red, claro, también hubo... Medios descentralizados. Exactamente, hubo también en la red y entonces, bueno, era común esta pluralidad que también es una de las características del arte contemporáneo, es decir, diferentes materialidades, desmaterialización a veces, puestos en diferentes espacios que no necesariamente son las galerías, creo que escogió una galería nada más o era una tienda de muebles, algo así, ¿no? Entonces, son espacios abiertos, espacios en donde surge la vida cotidiana, en donde se está llevando a cabo la vida cotidiana, porque también no hay que olvidar que el arte contemporáneo está muy vinculado con esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, claro que estoy de acuerdo, o sea, hay que abrir los museos. Y un punto importante también, el arte contemporáneo está muy llevo también a rollos de permanencia, casi a lo mejor a muchos artistas no les interesa el rollo de permanencia. Ahorita que decían de los grafitis de Bansi, por ejemplo, es muy interesante, ¿qué es lo que pasa? Vas y lo pones a la calle, que el mero ahora puede ser efímera. Y lo destruyen. Y lo destruyen. O a la pared o vuelven a pintar. Tú vas a alguna ciudad, como por ejemplo San Francisco, y lo que llegas a encontrar, sí son murales de Bansi, pero protegidos con acrílico, para que no lleguen a ser intervenidos. O sea, el Estado, digámoslo así, está tomando y ellos son los que evalúan y están dignificando, digamos que es una pieza de arte. Y al momento de irlo a cubrir, para que tenga permanencia y sea parte de la ciudad, se vuelve y lo cubren para que nadie más sea el que vaya a destruirlo. Cuando a lo mejor su finalidad de Bansi no era precisamente esa, era ponerla, dejar su marca y que a la mera hora desapareciera. O sea, también es algo muy importante quién es el catalogo, el que no cataloga lo que puede ser. Es un poco ambivo. Hablábamos un poco de Bansi. ¿Hay algún otro exponente importante que sea digno de mencionar, por ejemplo, de arte urbano, que es como Bansi? ¿O algún otro exponente importante del arte contemporáneo, de los que ustedes sepan, que se acuerden? Pues es que depende, hay ahora sí que muchos desde internacionales o nacionales, va a depender, o sea, se ha hecho muy famoso a Wedway, desde bailar el caballito, si quieres, en los comerciales, hasta al final, porque es un carácter político y social lo que él está utilizando, ¿no? O la manera en que él está haciendo cierto tipo de piezas. Pero también hablamos de que tenemos mucha gente contemporánea en México. O sea, la Feria de Arte de Maco, al final, no nomás es la proyección de un arte nacional, o sea, el arte internacional, sino que también es cómo se conjuntan todos esos tipos de elementos que van nutriendo al artista que está aquí localmente y que al final se hace contemporáneo, ¿no? Se hace contemporáneo. Y en este caso, bueno, aunque para algunos parezca que sí, otros parezcan que no, Gabriel Orozco sigue siendo como... El artista contemporáneo, aunque uno piense, o algunos piensan que es por el rollo de mercado o por la meditación, la banda mediática, a diferencia que puede ser por alguna cosa artística, ¿no? O sea, va a depender de los puntos de vista. Es uno de mis artistas favoritos, y ahorita que el maestro lo menciona, ¿no? Porque es un arte, que es un arte, como él lo dice, político, es un arte interesante también, porque como que pega en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pega en el ámbito político, visibiliza algunas situaciones problemáticas que el mismo sistema en China ha tratado de encerrar, ha tratado de cubrir, pero al mismo tiempo pone a funcionar una maquinaria de producción, por ejemplo, voy a hablar específicamente de este caso, de las semillas de girasol, ¿no? Que se exponen en Londres, son millones de semillas de girasol de este tamaño, hechas de cerámica, ¿de cerámica? De cerámica. No son semillas, ¿ok? Y entonces estas semillas desde, bueno, y él tiene todo un pueblo que está cerca de Beijing, todo un pueblo fabricándolas, que se llevan muchísimos meses, no recuerdo el número exacto, pero muchos meses. La cerámica es difícil. Desde extraer la cerámica de las minas, desde empezar a trabajarla, hacer los moldes, hacer las semillitas, pintarla una por uno, porque la cuestión era como hablar de toda esta maquila, hablar de esta cultura china, que se pone a trabajar en grupos, ¿no? Y es un trabajo arduo, participan las mujeres básicamente, un poco en su casa, ¿no? Desde la lógica de la vida cotidiana y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se van creando estos millones de semillas, se llevan a las galerías en el mundo occidental, y entonces él le da de comer a ese pueblo por muchísimos meses. Entonces, incide en visibilizar esta cuestión, incide en hablar de su propia cultura, de la acción de la cerámica, de la tradición de la maquila, y además se está alimentando a este pueblo que se había quedado sin trabajo y que era un pueblo marginado, ¿no? Entonces, como que está, de alguna manera, es un arte político que además está generando bienestar. Claro, desde luego. ¿Hay algún otro exponente? ¿Vamos a hablar de algún otro exponente mexicano, aparte de Gabriel Borosto, del que tú tengas idea? Bueno, Teresa Marboles, a mí me encanta el trabajo que hace, que trabaje con mujeres, que trabaje con grupos marginados, sobre todo del norte del país, de grupos, por ejemplo, tiene un trabajo muy padre, que también está por aquí, es el número 10, un trabajo que visibiliza la marginación de chicos de la calle y lo que hace es, le da a estos chicos de la calle, un grupo de chicos de la calle, unas camisetas, estas camisetas las usan durante varias semanas, con estas camisetas, bueno, les pide que se... que se pongan como una grasa en la piel y que trabajen en la calle, que hagan lo que están haciendo en la calle, entonces las camisetas están sudadas, están llenas de grasa, esas camisetas las entregan a Teresa Margoles y con esas camisetas limpia los cristales del Museo de Arte Moderno, que es un museo que da reforma, que es una zona rica de la ciudad, desde luego, representando toda esta cuestión de una sociedad capitalista avanzada y demás, y diciendo, a ver... Un poco agrediendo todo el contenido, el cometido del museo. Exactamente, interviniendo, es decir, a ver, esta visibilidad ya no la vas a tener tan clara, porque estos vidrios, que deben de ser transparentes de alguna manera, lo que están haciendo es empañando con esta marginación que estamos viviendo en nuestra ciudad. Qué interesante. Hablábamos de museos, a continuación vamos a ver una pequeña cápsula del Museo de Arte Contemporáneo de aquí de la Ciudad de México. No, 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 no. 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 I want a wife that fuck me like a prostitute. Let's make love on a million in a dirty hotel with the van on the ceiling, uh, all for the love with drug dealers, uh, marble floors, uh, closed sealants, uh, oh, what a feeling. Fuck it, I want a billion. Jeff Koonsillons, I just want to blow up. Condos and my condos, ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, hablar también del papel que está haciendo el MOAC para la difusión del arte. Hay seminarios también para gente más especializada. Ellos tienen lo que se llama el programa de maestría y doctorado, que cualquier persona que vaya teniendo un conocimiento de arte puede ir, aunque no esté inscrito en el programa. Y además tiene un programa que se llama Campus Expandido. Campus Expandido ofrece muchos elementos de diferentes temas y puede ir a hablar sobre diversos temas. Entonces creo que el MOAC hay que tenerlo como muy cercano y hay que estar viendo qué se está haciendo. Entonces eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a libros, a ver, a mí me gustaría hablar de una publicación que acaba de salir ahorita hace unos días. Incluso hoy la estaban presentando en la radio. Es una publicación que se llama Sin Límites y habla del arte contemporáneo mexicano del 2000 al 2010. Está publicado por un periodista que es Edgar Hernández y tiene por ahí una introducción de Guillermo Santa Marina, tiene otra introducción por ahí de Cuauhtémoc Medina también, que es gente de la UNAM, es gente del MOAC, es gente que está ahí como muy vinculada. Bueno, y eso como que hablar de lo que está pasando ahorita. Por otro lado, como libros así para irte introduciendo, hay uno que se llama Teoría del Arte de Jiménez. Teoría del Arte de Jiménez. De Jiménez, que es así como básico. Arte último del flim de siglo XX, de Ana María Guash, que también se llama introductorio. Y ya si se quieren meter a cosas de nuevas tecnologías, que también son fascinantes, bueno, pues estaría, por ejemplo, uno de Marchand que se llama Real Virtual. Real Virtual en Estética y la teoría de Marchand. Marchand, ok. Marchand se apellida. Ok. Y otro que se llama Prácticas Artísticas en Internet. Este es de Martín Prada. Debe ser muy nuevo. Sí, creo que lo publicó 2012, 2013, ¿no? Por ahí. Bastante actual. Entonces, este, como introductorio... Vamos a... una disculpa. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a seguir con las recomendaciones, seguramente Víctor también tiene algunas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Por favor, no se despeguen. Ya estamos de regreso aquí en la galería. Vamos a seguir con las recomendaciones para la audiencia. Si alguien tiene una recomendación aquí, por favor. ¿Alguna recomendación más? ¿Alguna recomendación más? Sí, hay tres recomendaciones, más o menos, que quisiera yo dar. Una muy importante, que se me hace muy importante. Hay un archivo muy grande, que es el archivo de Pinto Miraya, de Mónica Meyer y Víctor Lerma, que es precisamente de todo lo que se ha estado haciendo, o tienen uso de conocimiento y razón a partir del arte de los ochentas en México, exclusivamente. Ellos también dan cursos, a diferencia de lo que se comentaba, que los cursos pueden ser gratuitos en el MUAC. A lo mejor ellos, como son instancias privadas, a lo mejor tienen un costo. Pero, precisamente, son bastante interesantes y tienen diferentes cursos, ahora sí, acomodados al tipo de arte que quieres empezar a estudiar, ¿no? Como decías tú ahorita, si son artes de performance, a lo mejor es arte contemporáneo, si son artes de los grupos, arte digital. Y tienen un archivo muy interesante a partir de eso, que siguen enriqueciendo, ¿no? Eso es algo que tienen como muy, muy interesante. Hay un libro también, ahorita, que acaban de salir del arte contemporáneo, que decían las primicias, de Daniel Montero, de uno de los curadores también de ahí del MUAC, que se llama El cubo de Rubik, que es precisamente un libro, que su tesis doctoral, a partir de lo que sería el arte contemporáneo en México, del 90 hacia acá, más o menos, ¿no? O sea, cuando demoran unos 10, 15 años y más o menos lo manejamos así, está bastante interesante en su punto de caso, a partir de un artista mexicano que es Avaroa, y cómo proyecta todo el estudio y lo va analizando en el libro, ¿no? ¿Cómo se llama El cubo de Rubik? El cubo de Rubik. Y el último sería un libro que hace Humberto Jardón, del Centro Multimedia, de aquí del CNA, que se llama Puntos, Pixeles y Pulgadas, que es precisamente una como revisión de lo que ha hecho el Centro Multimedia, pero aparte de eso, del arte digital y de la parte que también muchas veces no pensamos que es como arte, que es el video, que puede ser también la parte de la gráfica en movimiento, la gráfica, fija como ellos mismos le llaman, y que es un libro precisamente que está, ahora sí que es parte del comercial, a donación de quien lo pida. O sea, no lo consigue... Ahí está, a donación de quien lo pida. A donación de quien lo pida. No, no lo encuentran, digamos, en librerías, es una investigación exhaustiva que ellos hicieron ahí, pero que está precisamente quien lo pueda... Para quien esté interesado en la audiencia, bueno, pues ya saben. Quien esté interesado y que les pueda servir precisamente para los estudios que quieran, doctorales, o meterse a otra parte del arte que también es a partir de los lenguajes, ¿no? De los lenguajes es muy interesante. De los lenguajes artísticos, no nomás técnicos, ¿no? Entonces es como una parte muy interesante de esto. Teníamos un poco más de recomendaciones de aquí de parte de la doctora, no sé si las quieras decir. Sí, 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 tengo tiempo, por favor. Bueno, yo diría que otra cuestión de irle entrando, bueno, pues ya es leyendo a los críticos, ¿no? Ya irse como especializando en algunos temas y, bueno, un libro paradigmático, pues sería el de Rosalind Krauss, ¿no? Desde luego habría que leerla a ella con este libro que ella tiene, que se llama De la originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos, ¿no? Porque habla mucho de lo que es el arte contemporáneo, partiendo justamente de estos mitos que va desmontando. A Danto, por ejemplo, pues también hay que leerlo porque él habla de... A Danto. Danto se apellida, sí. Artur Danto. Artur Danto. Que es también un crítico que, según lo que sé, es el más leído, es el que más se ha leído. Y es interesante ver cómo, bueno, pues va trabajando con diferentes artistas y va haciendo una valoración y una descripción. ¿Una recopilación, tal vez? ¿Una recopilación ahí? Más que recopilación, va poniendo temas a la mesa en debate y va ejemplificándolo a través de algunos artistas, ¿no? Y, bueno, este... Burger, por ejemplo, que es otro crítico. Grimberg, que es otro crítico. Entonces, ya la gente más especializada, pues irse metiendo como en esos temas que realmente te van dando mucha información para empezar a mirar de otra manera muy, muy diferente las cosas. Bueno, pues... ¿Ya no más para cerrar? Sí, no, no. Adelante. ¿Verdad no, no, no? De mí no Martínez Prada hay uno que se llama La apropiación en el arte de la posmodernidad. Es un libro también muy entre crítico y filosófico. Martínez Prada. Que también es muy bueno, son libros españoles que muchas veces también pocas veces llegan acá a México. Pero que también trae esta parte, como lo que habla Rosa Lencranos, a partir de cómo se elaboran ciertas partes de arte, ¿no? Cómo se toman elementos y se tienen que poner así a la vista de todo, ¿no? Bueno, pues les agradezco a los dos sus recomendaciones. En esta emisión hemos tocado diferentes exponentes, vimos unas cápsulas. Le dimos a la audiencia un poco una introducción de qué es el arte contemporáneo. Espero que tomen las recomendaciones de los profesionales aquí y se interesen un poco más, porque es un tema muy, muy interesante. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, entonces nos vamos a pasar a despedir. Le agradezco a Víctor, a Laura, por estar aquí con nosotros en la galería y los esperamos en la próxima emisión. Adiós. 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 Adiós.